Bien, ahí estamos con otro proyecto. ¿Otro proyecto? Muchos puntos. Sí, trajemos puntillismo. Puntillismo. Mira, un portarretrato. Acá tengo una muestra también. Qué bueno, qué colorido. ¿Viste qué bueno? Lo interesante de esto es al tacto. Tócalos. Ah, se siente, sí. Que eso es lo lindo del puntillismo. Que quede al tacto con volumen. Que muchos me dicen, ¿me hiciste condimensional? No, está hecho con acrílicos. Ah, mirá vos. Así que bueno, empezamos. Dale, empezamos. Lo que podemos hacer es transferir un diseño. Sí. O crear, mirá, yo tengo una tapita. Crear mi propio diseño. Sí. Como quiera. O simplemente, como lo hice yo ahí, ni acá, a mano alzada. ¿Sí? El secretito de esto para que te quede al tacto. Sí, con volumen, es agarrar tipo cucharita. No hago esto. ¿Sí? Uso unos pinceles. ¿Sí? La parte de atrás. Fíjense que tiene bastante punta. Sí. ¿Sí? Entonces, lo agarro tipo cucharita. ¿Ves? Ajá. Esa es la carga que yo hago. Y puedo hacer esto que hice acá. ¿Ves? Ajá. Y la carga son... ¿Abundantes? Dos o tres. ¿Sí? Ajá. Y abundantes. Y hacemos dos o tres puntitos, nada más. Que es lo que te rinde la punta de atrás del pincel. No es que hacemos cinco o seis puntitos con la misma carga, porque sí, te van a quedar los puntitos, pero no te queda al tacto así. Sí, para que te quede así al tacto, cargamos cucharita y dejamos el puntito. ¿Sí? Vamos a limpiar el pincel. Podemos hacer otro a mano alzada, como hice yo. Bueno, a ver. Esos, ¿sí? ¿Ves? Cargamos de cucharita. Qué bueno que queda en la superficie oscura, ¿eh? La negra resalta. Primero le damos una base negra, que es lo que hice yo. Pueden ponerle base de cualquier color. En la base negra, con muchos colores, queda bárbaro. Bárbaro. Está buenísimo. Vamos a pasar a otro color. Y bueno, ¿y el diseño un poco te podés ayudar para los que recién están empezando? Pueden jugar con los colores, con el diseño. Pueden transferir algo y jugar con los puntitos. Qué bueno. Sí. Ves, acá seguimos. Vos fijate que todo tiene, le queda ya la puntita. Vos te vas dando cuenta si lo vas haciendo bien. O no. ¿Viste? Tal cual. Hay que encontrarle como un ritmo, ¿no? Porque si lo haces muy cerquita al otro, puede ser que te queden como muy juntos los puntos. Claro. Y a su vez, bueno, no tienes que equivocar. Ir jugando también con el contraste de los colores, ¿no? Claro. Lo que hice después para el fondo, tanto en el portarretrato como acá en la muestra, usé un iridicente. Si hay un plata, acá un azul perlado. Ajá. ¿Sí? Que lo que voy a hacer acá es la misma manera. La misma perlada. Sí. Solo dos puntitos o tres puntitos. Ajá. Que es lo que me va a permitir. O fijate que es lo que te decía, cómo va quedando. ¿Ves? Sí, cómo resaltan entre sí. Claro. ¿Ves? De arroz. Y lo que hace el perlado, el iridicente, llama mucho más la atención los colores. Tal cual. ¿Ves? Buenísimo. Descata muchísimo más. Me encanta, ¿eh? Qué bueno. Para darle un aire así muy cálido a un lugar, para darle color, alegría, es una técnica. Unos mandalas se pueden realizar así. Mandalas, qué bueno. Con muchos colores. Claro. Ahí. Aparte es terapéutico. Es terapéutico, sí. Eso te iba a decir. Con los puntitos estar ahí. A los chicos cuando, bueno, no sabemos qué hacer esos días de lluvia, bueno, vamos a hacer puntillismo. Sí, sí, sí. Como hizo Grichu, ¿no? Nos ponemos a trabajar. Que queda muy lindo. Y a trabajar. Sí, aparte salen unos trabajos re lindos. Y bueno, y que vayan probando, porque esto es así. Hay que probar y ver qué pasa y qué sucede. Ya, ¿eh? Sí. Yo, yo, yo.